¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Peque! ¡Hola! ¿Te dices hablar? ¡Oh! ¡Hola! Me dice que no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de las notificaciones para que reciban una alerta cuando subamos un video. ¡Les mandamos muchos besos! ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Gracias!